¿Cómo estás? Soy Sergio Molina y soy asesor inmobiliario de la ciudad de Mérida desde el 2009. Quiero compartirte un pedazo de lo que es Mérida, Yucatán. Hoy es 10 de diciembre del 2020, prácticamente ya terminando el año. Son las 12 de la noche aquí en Mérida. Este monumento que vemos atrás es el Xtabay, el monumento al Xtabay. Una leyenda maya, muy conocida acá. Allá al fondo, que casi no se ve, está la macroplaza. Pero como pueden ver, una ciudad muy tranquila, digo, son las 12 de la noche. Pero, una ciudad muy, muy pacífica, tranquila. Puedes andar aquí a las 12, una de la mañana y no pasa nada. Una ciudad muy segura, muy, muy tranquila. Pues quise compartirte este video. Para que conozcas un poco de lo que es la ciudad de Mérida, Yucatán. Soy Sergio Molina y soy asesor inmobiliario desde el 2009, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Estoy a tus órdenes. Gracias. Gracias.